Viva Hogares para la Vida Hola, soy Luisa Bedoya Vélez y para mí es un placer compartir contigo esta nueva emisión de Viva Hogares para la Vida Programa de la empresa de vivienda de Antioquia Viva Para lograr que más familias cumplan el sueño de tener vivienda propia, creamos el Centro de Pensamiento de Vivienda y Hábitat de Antioquia A través de detallados análisis y propuestas, generamos las alternativas más acertadas para la solución del déficit de vivienda en la región Conozcamos entonces cuál es su labor Durante este cuatrenio, desde Viva, implementamos el Centro de Pensamiento de Vivienda y Hábitat de Antioquia Con este, generamos valor a partir del conocimiento que nos sirve de insumo para buscar soluciones alternativas y sostenibles a los retos de vivienda y hábitat del departamento Actualmente, nos encontramos en el desarrollo de mediciones y en la construcción de una plataforma de consulta y de servicios Para lograr que con información verificable y válida, podamos tomar decisiones para que en el año 2040, todo antioqueño habite un hogar adecuado y digno También buscamos que nuestros planes tengan visión de largo plazo y estén alineados con agendas municipales, departamentales, nacionales e internacionales Otro de nuestros objetivos es consolidar esa plataforma como un observatorio y un sitio de acceso libre de información Que nos permita tomar decisiones acertadas y acordes a la realidad del territorio Estamos convencidos de que con buenos datos y gestionando y compartiendo nuestro conocimiento Garantizaremos que nuestros proyectos sean verdaderos hogares para la vida En el municipio del Retiro, por otra parte, se entregaron los primeros 30 apartamentos del proyecto Olmos En el que gracias al programa Mi Hogar Conviva y a la Alcaldía Municipal, esa misma cantidad de familias tendrán un hogar para la vida Veamos la siguiente historia Como una gran oportunidad para avanzar, así ve Diana López al apartamento que adquirió en el conjunto residencial Olmos del Retiro Ella es parte de las 30 familias que recibieron los aportes complementarios de Mi Hogar Conviva en el municipio del Oriente Antioqueño Y con el que lograron el cierre financiero del proyecto Esta es una gran oportunidad para todos, para digamos seguir avanzando, tener nuestra vivienda propia, poder llegar a un nuevo hogar Además del proyecto Olmos, la Alcaldía del Retiro y Viva avanzan en la solución definitiva para algunas familias Que hace 14 años esperan que les entreguen sus apartamentos ubicados en el proyecto Villas del Guarzo Que en su momento tuvo líos jurídicos afectando su ejecución Gracias a la Gobernación de Antioquia, gracias a Viva, pudimos desenredar uno de los grandes problemas que tenía el municipio Ya ahora vamos a entregar la primer torre con 36 apartamentos Una fiesta llena de color y alegría, así se vivió el Viernes de la Vivienda en el municipio de Giraldo Donde 102 familias de la zona urbana y rural fueron beneficiadas con mejoramientos de cocinas, baños y pisos Además celebramos la jornada 127 de Antioquia se pinta de vida Superando ya la meta propuesta de este programa José Joaquín David tenía 10 años cuando vio a su padre construir la casa en la que creció Fue en la vereda La Planta de Giraldo Hoy es testigo de la transformación de su vivienda en un hogar para la vida La familia David Usur está muy agradecida con el aporte que ha hecho la Gobernación de Antioquia A través de la empresa Viva y con el programa Hogares Dignos Va a habitar en un espacio mucho más cómodo, mucho más accesible, mucho más bonito A la par de la entrega de los 102 mejoramientos, llegamos a la jornada 127 de Antioquia se pinta de vida Un símbolo de transformación de los hogares antioqueños Hoy estamos celebrando la jornada 127 de Antioquia se pinta de vida, lo cual nos tiene muy complacidos Eso ya es superar la meta en ejecuciones cuando todavía no se ha terminado el cuatrenio De esa manera llegamos al final de Viva Hogares para la Vida Te invitamos a conectarte a nuestras redes sociales Estamos en Instagram y Twitter como arroba Viva Antioquia Y en Facebook nos encuentran como Empresa de Vivienda de Antioquia Viva Y no lo olvides, unidos transformamos más hogares para la vida Viva Hogares para la Vida Unidos, Gobernación de Antioquia